Hola mundo, tu presidente favorito otra vez acá intentando aprender el español también. Jair Bolsonaro por supuesto hoy quiero pedir paz y igualdad de género ya que me pegaron un tiro y estoy yendo al vano por una bolsa otra vez me pueden creer. A ver quiero que ustedes entiendan que hoy ya sale muy caído en el país reconstruir mi intestino y mi vejiga y les pido que me escuchen a mis lamentos acá. Bueno, a ver voy a cantar un tema que está en mi playlist. Se llama Carreteras Infinitcas de Sidoni. Hoy quiero cantar y que mi voz reúna a toda la hermandad. No somos muchos pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ buscar a un nuevo hijo de Morrissey. Muerto el autor. Muerta la canción. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Quién se apunta a acabar con él? Tengo una chica y una pistola. Un crucero de placer. Carreteras infinitas. Y algún crimen que resolver. Con mis nuevos superpoderes. Levantaré a todo un festival. Que ahora toquen Lori Meyers. Que tengo ganas de bailar. Hoy estoy tan bien. Que algo malo me tiene que suceder. Que alguien alargue esta enajenación. Con algún fármaco y con buen licor. Otro año más. Jota cantando en el Primavera Sound. Prefiero aigón en la calle Arenal. O hacer los coros en mi capitán. Basta de amargar. A todo el personal. No me habléis de honestidad. Dadme algo que me haga llorar. Tengo una chica y una pistola. Un crucero de placer. Carreteras infinitas. Y algún crimen que resolver. Con mis nuevos superpoderes. Levantaré a todo un festival. Que ahora toquen Lori Meyers. Que tengo ganas de bailar. Tengo una chica y una pistola. Un crucero de placer. Carreteras infinitas. Y algún crimen que resolver. Con mis nuevos superpoderes. Levantaré a todo un festival. Que ahora toquen Lori Meyers. Que tengo ganas de bailar. No te olvidéis de suscribiros. No van a conseguir el dinero que yo les doy a los pocos. Perdón pero ustedes saben que Donald me lo pedió para hacer eso. No te olvidéis de suscribiros. No te olvidéis. No te olvidéis. No te olvidéis. ¡Tengo鳥! Gracias por ver el video. 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 Gracias.